Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora... Eso es, otro duerme junto a ti, dice ¡Ese lleva! Eso es Sin pensar que mi vida se acababa, maestro, esto dice ¡Se cali! ¡Como duele el desamor! ¡A ver las copas! Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Ese lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed Es difícil olvidar Es difícil olvidar ¡Oh! Prende, cállete, tú ve, te desmano y ahora eres de mi hermano Quiero oír, quiero llorar, quedarte aquí, echar a ti, rompelo todo y empezar Adiós, le digo adiós, y sin volver la vista atrás Mire despacio en la mañana, con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Ese lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero llorar por ti